Es que no, la verdad que yo no tengo ni idea de lo que me menciona, solamente ser un candidato o hablar de candidaturas en un momento del torneo donde estamos nosotros peleando donde estamos, a mí me tiene vinculado solamente esto, hablar de supuestos, de comentarios, de medios de comunicación. La verdad que no le puedo dar ninguna, más allá de que yo le puedo contar todo lo que usted me pregunte, esta pregunta es como que no tiene respuesta porque no existe, tampoco, porque todavía no hemos reunido con nadie para formalmente expresar proyectos futuros de estructura del club, entonces tampoco eso es cierto, lo que es cierto es que hay intenciones, lo cierto es que hay un equipo que está peleando, luchando todas las fechas para mantenerse arriba, pensando en la revancha de lo que es la Champions en Inglaterra, así por ese camino vamos, viviendo la realidad que es lo deportivo y seguramente no habrá tiempo en el corto plazo para decidir cosas que tengan que ver con el futuro porque el presente es muy intenso. Nada, pero normal porque el Barça es un equipo que, uno de los mejores equipos del mundo, sino el mejor y entonces eso genera mediáticamente ese tipo de debate, pero nosotros hoy en la realidad que nos toca estamos vinculados en este proyecto deportivo a muerte y vamos a tratar de hacer de que Sevilla se mantenga arriba como lo siguen haciendo hasta ahora y luchando por eso.